Este domingo se llevará a cabo la final del concurso Oye mi Canto que organiza Rogelio Gómez Castillo, quien detalló que el programa estará dividido en dos partes. La primera constará de interpretaciones en dueto y la segunda de solistas. Y así es, fuera de los jóvenes también hay muchos adultos, hay mujeres, hay hombres. Es un grupo bastante conformado por diferentes tipos de personas, hay empresarios, hay estudiantes. Y bueno, después de casi dos meses de estar trabajando, conviviendo, de asesorías, pues tenemos el gusto ahora sí de llegar a la gran final. Pasamos dos eliminatorias, hay 12 participantes que están listos y están preparando sus temas para que este próximo domingo, pues ahora sí se van en busca de ese preciado primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. El primer lugar tiene un premio de 6 mil pesos, el segundo lugar tiene un premio de 4 mil pesos y el tercer lugar tiene un premio de 2 mil pesos. Entonces, aparte los tres van a tener derecho a una grabación de estudio que nos está apoyando ahí, era producciones. Gómez Castillo comentó que la decisión de hacer este concurso surgió con el propósito de que los cantantes amateurs que hay en la ciudad tuvieran un espacio en donde mostraran su talento. Además señaló que por la buena aceptación que tuvo este concurso, es posible que se pueda realizar en los siguientes años. En un inicio lo planteamos como algo así como un concurso, como algo, el año pasado se hizo por ejemplo un reconocimiento a músicos de antaño, donde se les dio a Víctor del Río, al Chamaco Roy, al Profe Berto, al Profe Ray, a diferentes músicos que ya han dejado un legado aquí en Tustepec. Entonces, este año se hace así el concurso. Yo creo que debido a la magnitud de que hubo mucha aceptación tanto de participantes como de la misma ciudadanía, seguramente trataremos de estar haciendo más ediciones. Todo requiere un gran esfuerzo tanto en recursos, en tiempo, en esfuerzo, pero con mucho gusto lo hacemos. Y la primera edición nos permitió conocer diferentes géneros en los que se puede manejar, por ejemplo, y me refiero a conocer a la demanda, a la gente que te dice, oye, ¿por qué no haces algo de décimas? ¿Por qué no como grupo, como dices? Ahorita está de moda la banda. Entonces son muchos géneros que podemos manejar verdaderamente, ahorita nos inclinamos solamente a la voz. Los asesores y miembros del jurado son gente que han tenido que ver en la voz. Entonces nos clasificamos ahorita, pero si se hacen otras ediciones, por ejemplo, se puede manejar infantil también, o como decía, las décimas, otro tipo de instrumentos. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.